Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy vamos a conocer el proceso de la barbacoa, de cómo se hace una rica barbacoa. Y para eso estamos aquí. Ahorita ya está amaneciendo, pero realmente yo llegué aquí a las 5 de la mañana. Y vamos a ver todo el proceso entero de cómo se hace la barbacoa. Desde que ponen la brasa, hasta que curten las pencas que se utilizan para este proceso. También vamos a ver la colocación. Todo, todo lo vamos a ver el día de hoy desde la preparación. Y este video va a quedar súper completo. Y espero a ustedes les guste, les encante. Pues tengan la receta, la mejor receta que van a ver en su vida. Así que vamos a comenzar. Esta preparación inicia desde 3 días antes. En este momento yo me encuentro llegando al municipio de Nezahualcóyotl. Aquí se le conoce como Rancho Grande. Y aquí es donde vamos a poder encontrar las pencas del maguey. Como dato muy importante, por favor, si quieren alcanzar pencas tienen que llegar temprano. Ahorita vengo llegando a 8 de la mañana y me ha resultado un poquito complicado ya encontrar las pencas. Eran 8 y media de la mañana y este camión ya era el único que tenía pencas. Ahorita las hemos conseguido por un precio de 12 por 150 pesos. Y aquí es donde está la importancia de llegar temprano. De haber llegado media hora más tarde, nosotros ya no hubiéramos podido alcanzarlas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Hola amigos, me encuentro aquí en la central de Abastos. En este momento acabo de venir nada más para que podamos conseguir dos pollos y un poquito de la carne que vamos a utilizar. Esto desde un día antes de que sea toda la preparación. Porque de verdad tiene que prepararse todo un día antes para que todo esté listo. Y si lo quieren para venta, todavía otro día antes. Como para venta ahorita, más o menos a esta hora, ya están abriendo los locales de carnitas. Entonces, si ustedes quieren algo para venta, tendrían que prepararlo desde toda la noche. Miren, aquí se ven todas estas piecitas de carne, ¿no? Ya conseguimos un poquito de carne. Así que, pues ya tenemos lo que necesitamos. Y por eso venimos a la central de Abastos. Que si quieren conocer la central de Abastos, los precios que manejan en carnes, todo eso, déjenmelo saber en los comentarios y yo se los estaré trayendo. El mismo día que se compra la carne, inicia su preparación para que esta quede lo más buena posible. Pues mientras más repose, en este adobo de chiles que se le está poniendo, más sabrosa queda. Y la preparación de este chile es realmente sencillo. Pues existen múltiples recetas en internet de cómo se preparan. Y yo obviamente en la descripción les voy a dejar todo un video para que ustedes sepan preparar esta receta. Que va a quedarles increíble a ustedes. Y ya, pues el tercer día a las 6 de la mañana, empieza a meterse todos los troncos. Se meten troncos realmente grandes. Y esto para que se vayan creando las brasas. Y con este mismo fuego se aprovecha para hacer todo el proceso de las pencas. Previamente ya se habían empezado a poner al fuego las penquitas. Esto con la razón de que se vuelvan más manejables, más flexibles. Y de este lado, pues está bien interesante este sitio. Miren, acá hay unos hornitos, unas como estufitas de leña. Acá ahí tienen estufitas de leña. Este es un poquito más grande. Esto es como para un asado. Y acá, pues está bien chidita así estas cosas. Ay, está potente. Bueno, ahorita pues ya se dejó reposar un poquito que se hiciera la bracita. Ya han pasado alrededor de una hora, una hora y media. Y bueno, pues ahorita ya amaneció. Y está bien porque todavía no se terminan de consumir. Todavía no se han hecho brasa como tal. Uy, ay, está fuerte el calorcito. Con esos trancazos que ustedes vieron que le acaba de meter, lo que hizo fue hacer que los troncos se hicieran en brasa, lo que se conoce como bracita. O en partes pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas para que, uy, pues para que esto quede planero y se puedan meter encima un caso. Y luego encima otra plaquita de metal, que es como una reja, una rejita de metal. Y encima ahora sí van las pencas y luego va la carne. O va acomodada parte por parte. Ahorita vamos a ver todo ese proceso. Ahorita podemos observar que los trancazos que le metió sirvieron para que se hiciera en partes pequeñas. Y, uy, ya me voy a quitar de aquí porque me estoy quemando. Y, uy, ya me voy a quitar. Y, uy, ya me voy a quitar. ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Qué es lo que tiene? Sí. Tiene arroz, tiene garbanzo, tiene cebolla, ajo, le echamos unas patitas de pollo, de pasote, sal y su agua. ¿Cuánto más o menos lleva de garbanzo? De garbanzo lleva aproximadamente un kilo. Un kilo, ¿verdad? ¿Y este es sal de grano? Sal de grano. ¿Por qué es la sal de grano? ¿Por qué no se le puede poner normal? Ah, pues se le puede poner la normal, pero es mejor la de grano, viene más entera. ¿Cuánto es aproximadamente de arroz? De arroz a la más le eche así medio kilo. De 500 a 600 gramos. 500 a 600 gramos. Y es una cebolla nada más, ¿verdad? Sí, una cebolla partida en cuatro, dos cabezas de ajo y unas ramas de pasote, si no, sale muy verde el consome. ¡Ahí va! Bueno, aproximadamente, ¿verdad? Sí. No sé, pero... Pues ahí está. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Es todo lo que lleva. Ahorita, para que haganle más color, a la hora de cocerse la carne, la carne va como bien enchilada, va soltando el jugo y va cayendo al cazo. Uy, a ver, y este cazo ya nos lo vamos a llevar para allá, así como está. Sí, vamos. Usámonos entonces. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Luchas? Sí. ¿Eh? Sí. ¡Griba! ¡Uy! Dos, tres. Bájalo, bájalo. Ya. Ya. Se lleva un pollo, ¿también se puede meter junto con todo esto? Sí. Sí, también. Y ya llegamos hasta la parte final, donde ya solo queda limpiar las pencas, irlas acomodando poquito a poquito, y después poner la carne arriba. Este es el proceso, pues, ya en la parte final. Y a pesar de que es la parte final y una de las más fáciles, tiene su chiste, pues, tienes que saber acomodar las pencas y también tienes que saber acomodar la carne, pues, esto es muy importante, porque de no llegar a hacerlo, esta puede llegar a pegarse. El borrachos, ¿eh? El borrachos, el borrachos, el borracho, el borracho que es sumiso, el borracho que es sumiso, el borracho que es sumiso. Pocas veces alardea, pocas veces alardea, el borracho que es sumiso, con la mirada hacia el piso, siempre tiene viejas feas, el más antojanizo, al verse a esas patea. Y el borracho que es sumiso, el borracho que es sumiso, siempre tiene viejas feas, el borracho que es sumiso. En la ciudad abierto ranchos, para todos se osvenga, para todos se osvenga, en la ciudad abierto ranchos, En la ciudad y en los ranchos, para todos el sol brilla, para todos el sol brilla, en la ciudad y en los ranchos, te lo digo, sin empachos, en las camas es sencilla, en la vida tan mejorada. Bueno, pues así tiene que quedar toda la colocación de las, como es decir, de todas las penquitas, tienen que quedar de esta forma, de manera que cubran por completo el horno, para que este, pues, aparte de que no se ensucien, pues agarre el saborcito. A ver, vamos a ver cómo se ve. Mira, así tiene que quedar. Ahí se ve hasta el fondo el consomé y ahorita que ya tiene todas las pencas, se va a empezar la colocación de la carne. ¿Qué van a echar primero? ¿La costilla? ¿Por qué se le va a meter una parrilla? Porque si quedan juntos, se apelmaza. Entonces, esto es lo que le des, lo que se para de una carne a la otra, para, para el calor. Tienen que quedar separadas, para que no se apelmase, no se quede pegada a la carne, una con otra. ¿Ese qué es? Este es pulpa, pura pulpa. ¿No les pasa? ¿Se le llama pulpa de por sí? Pulpa de cerdo. ¿Pulpa de cerdo? Un poco de chile, sí. ¿A qué sigue? A ver, a ver, a qué marmelita. No. Y ya hasta este punto, lo único que queda es vaciar lo que sobra del chile y posteriormente empezar a sellar todo, empezar a tapar con las pencas la carne. Y de hecho, aunque no lo parezca, estas tienen una forma específica de ponerse. De igual forma, una vez que se haya terminado de sellar todo, se le tiene que poner una bolsa encima. Esta bolsa encima servirá para mantener el calor, el vaporcito adentro e incluso servirá para que no le caiga nada, nada de tierra. Porque después de todo este proceso, se le pone placa de metal y se empieza a poner arena por las orillas de la placa de metal para que el calor no se salga y se pueda cocinar muy, muy bien y salga esto pues muy rico. El tiempo que la carne estará aquí puede variar bastante, depende de lo que estés cocinando. En este caso, como fue carne de puerco, pechitos, pulpa, el proceso nos tardará más o menos unos 4 o 5 horas. Puede llegar incluso hasta 6 horas, dependiendo de lo caliente que esté el horno. Después de que la carne estuvo 5 horas dentro del horno, es momento de sacarla, es momento de ver cómo está y si es que se logró. Para este proceso se tiene que tener muchísimo cuidado, pues una vez que hayamos retirado la tierra, no es suficiente, hay que barrer. Tenemos que quitarlo todo, todo, todo lo posible de tierra para que esta no caiga dentro de la carne. Igual la bolsa la está protegiendo un poquito, pero de igual hay que quitar la bolsa con muchísimo cuidado. También tenemos que cuidar bastante que una vez hayamos quitado todo, mientras se agachan no debe de caer nada de tierra. Así que todo, todo, todo esto se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Pero miren nada más lo delicioso que quedó, se ve increíble, se ve exquisito. Esta carne quedó increíble, quedó muy rica. Y aunque ustedes quizá no lo están probando, sabe increíble, tiene el mejor sabor que se haya probado en una barbacoa. Y es por eso que esta es la mejor barbacoa de todo México. Soy de Tena Corredoría, de San Bartolo y Huehuetla. Soy de Tena Corredoría, de San Bartolo y Huehuetla. Para mí es una gloria por su población coqueta. Por su población coqueta siempre llevo en mi memoria. Recordando a los guampangos, mis soles de mi tierra, de 24 kilantes. ¡Ole, tal, quédense! Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like y como no, nos vamos a lanzar a conocer la mejor birria del mundo. Porque ustedes lo pidieron y muchísimas gracias por ver este video. ¡Guau!